Hoy te voy a dar una recomendación para optimizar tu trabajo y ahorrarte dinerito. Hola mi amigo Edicto de la Carpintería, estás nuevamente en tu canal favorito de YouTube Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire. Y aquí estoy nuevamente en mi casa, en este pequeño espacio que ya te comenté que no voy a ir adecuando para convertirlo en una pequeña área, un pequeño taller dentro de mi casa para poder darte información cuando no esté grabando directamente desde mi taller de carpintería. Y porque aquí puedo darte, además de pequeños consejos interesantes, seguro muchas recomendaciones que te van a interesar como la que te traigo hoy. Quiero comenzar agradeciendo a Renzo y a Geraldine que ya le dieron click al botón de unirse y descubrieron uno de los niveles de membresía que les interesó para obtener ciertos beneficios a cambio de ayudarme a que este canal sea cada día mejor y con más y más cosas para todos ustedes. En mis años de experiencia dentro de la carpintería he cometido muchos errores cuando voy a comprar una u otra herramienta. A veces no estoy muy claro de si por ser más económica es mejor o peor que una que sea un poco más costosa. Así que como yo soy tu amigo, hoy te voy a hablar de que yo considero el mejor producto dentro de su ramo en lo que son las prensas. Las prensas de apriete rápido. Porque siempre te he dicho que como carpintero o como cualquier trabajador del bricolaje del hazlo tú mismo, siempre tenemos que estar muy pendientes de cuando trabajamos cualquier pieza de madera, de MF o de MF, que la pieza que estamos utilizando como una sierra o como una fresadora esté correctamente inmovilizada para evitar posibles accidentes. Y para ello siempre te recomiendo, recuerda esto, inmovilizar en dos puntos para que la pieza no esté bailando mientras estamos trabajando. Pero de una vez te voy a mostrar la que yo considero la mejor prensa de apriete rápido. En particular quiero que conozcas estas prensas. En algunos países las conocen como prensas, en otros países también las llaman sargentos por lo fuertes que son para inmovilizar cualquiera de las piezas mientras estamos trabajando. Y resulta que te voy a hablar de las prensas de apriete rápido de la marca Irwin, que son en mi experiencia lo mejor que ha pasado por mis manos a la hora de trabajar la carpintería. Porque te repito, he tenido otras marcas de este tipo de prensas y lamentablemente no han funcionado bien, incluso se han roto y quiero que tú te evites eso. Estas prensas tienen una barra de metal que es la que sirve como eje para estas piezas móviles que van a hacer que podamos apretar cualquiera de las piezas que necesitamos inmovilizar. Como ya te dije, tenemos aquí unas piezas que nos permiten que hagamos el agarre de piezas con delicadeza para que si estamos agarrando algo cubierto con un laminado como los de marca fórmica o con melamina, pues no dañemos el material cuando estemos haciendo la presión al cerrar nuestra prensa o sargento. ¿Y cómo cierra? Pues apretando aquí este gatillo va a ir cerrando cada vez más y la presión es mucha. De hecho, yo cuando las compré, ya hace más de cinco años que estoy trabajando con ellas y me ha ido excelente, pues cometí el errorcito de meter la mano y apretarla y de verdad que aprietan muy duro. O sea, sí te van a permitir algo que necesitas para tu trabajo, que es que las prensas creen correctas y firmemente agarradas. Apretamos por acá y para soltar el apriete pues tenemos este gatillo de acá que nos va a permitir liberar para abrir totalmente nuestra prensa. Algo muy importante es a la hora de comprarla saber que básicamente esta pieza y esta pieza, que son las piezas con las que vamos a apretar cualquiera de nuestros proyectos de carpintería o con los que estemos trabajando, pues son iguales. Lo que suele cambiar es el largo de esta barra y cómo vienen las medias para que sepamos qué estamos comprando. Cuando vemos este tipo de prensas, son prensas de 6 pulgadas. Pero ¿dónde están las 6 pulgadas? Las 6 pulgadas es lo que podemos abarcar en el apriete, que son aproximadamente unos 15 centímetros lo que cabe entre estas dos piezas para poder hacer el agarre firme. Un ejemplo típico de fijar cualquier elemento a nuestro banco de trabajo es este que tenemos por aquí. Tenemos esta pieza de madera y tenemos nuestra mesa de trabajo y vamos a colocar nuestra pieza en el borde para poder entrar con nuestra prensa. La abrimos primero y la apretamos para lograr una firme sujeción. Te recuerdo que si la fuéramos a frizar o a trabajar con alguna lijadora, incluso para lijar la mano, lo conveniente es que utilicemos dos prensas. Puedes colocar una aquí y otra aquí, pero lo que quiero que veas es que esta prensa es muy versátil y además es muy importante el comprarla de largo que más suelas utilizar. ¿Por qué? Porque si compramos una versión más larga, es verdad que nos va a servir para otras piezas que sean un poco más grandes, pero cuando la estemos utilizando para esta función de sujetar al banco de trabajo, lo que sobresale de la barra de metal es bastante pequeño y no nos va a estorbar para trabajar el resto de la pieza. También tienes la alternativa de utilizarla al revés, de tal manera que solamente sobresalga esto y hace esto apriete para poder trabajar con la mayor comodidad posible. Pero estas prensas tienen la particularidad de no solamente funcionar para unir piezas o para unir objetos o inmovilizarlos. También podemos hacer la siguiente operación de abrir nuestra prensa y con este dispositivo que hay por acá lo giraríamos y aflojaríamos con una tuerca que tiene de este lado para soltar esta pieza, esta barra de metal, la soltamos y la vamos a colocar del otro lado. De esta manera, del otro lado y apretamos sujetando la tuerca que tenemos en la parte de aquí atrás, la sujetamos para que no se salga mientras hacemos el apriete girando esta pieza nuevamente. Una vez que está firme, nos damos cuenta de otra función que tiene esta prensa. La función es ayudarnos como expansor para abrir piezas, que si lo ves aquí, al hacerle acción al gatillo, pues vamos a tener un separador de piezas que lo vamos a ver en acción ahorita mismo. Vamos a sujetar este listón, imaginándonos que no tenemos acceso en la parte superior, pero si tenemos esta pieza en la que podemos utilizar nuestras prensas con su función de expansión. Ahí vamos a tomar nuestra prensa, colocaríamos el listón y haciendo base en nuestra pieza inferior, podemos ir expandiendo hasta lograr presionar la pieza y como siempre te digo, lo conveniente es que tengas al menos dos prensas para que puedas inmovilizar en dos partes. Colocamos nuevamente la parte inferior y nos ayudamos con esto para poder trabajar cómodamente ingresando nuestros tornillos en este listón para soportarlo del techo de la parte superior de nuestro mueble de más posteriores. Por eso, al derecho o al revés, sin duda, las prensas de apriete rápido de Irwin van a ser esa tercera mano que necesitas para sujetar correctamente cuando como yo te toca trabajar solo, sin ayudante y que mejor ayudante para sujetar cualquier cosa, que es la ayuda de tus buenas prensas. Espero que este video te sea de mucha utilidad, recuerda que si quieres adquirir tu prensa de Irwin, en la caja de descripción te dejo el enlace directo para que las adquieras ya en Amazon de Estados Unidos. Recuerda que soy Domingo Freire, este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna, no olvides darle me gusta, compartir y comentar este video y por supuesto, si no lo has hecho ya, suscribirte al canal. Te dejo aquí un par de sugerencias para que veas nuevos videos de carpintería y nos vemos en un próximo video. A diferencia de estas prensas, los sargentos tradicionales aprietan con un tornillo, por eso son tan fuertes y por eso es su nombre, Sargento. Yo creo que no. Yo creo que te conozco un montón de gorditos que son sargentos y la verdad que no, 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 no. Eso no va, eso no va.